En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Narcotráfico ponen en evidencia cómo el narco ha penetrado en los partidos políticos, especialmente a nivel de las candidaturas a los cargos electivos en los procesos electorales. Se habla de diputados y senadores electos en las pasadas elecciones que provienen del sector económico del narcotráfico, los cuales se apropiaron de esas posiciones solo porque disponían del recurso fáctico del dinero para financiar sus campañas electorales. Por esa vía, el narco no solo amenaza la legitimidad democrática en el ejercicio de la política, sino que debilita la imagen de los partidos en la población, los cuales pierden credibilidad y confianza que se traducen en descrédito del sistema democrático de partidos. Por esas razones, también la población se muestra alejada de los partidos. Las encuestas de preferencias electorales en varias mediciones han revelado que un alto porcentaje de la población prefiere declararse independiente de los partidos, actitud que refleja el descrédito de las organizaciones partidarias y el desencanto de la población dominicana respecto a ellos. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática requiere de un régimen de partidos fuertes y sano que despierte el apoyo e interés de la población, dado el hecho de la penetración del narcotráfico en la vida de los partidos dominicanos y su consecuente demilitamiento colectivo. Resultan procedentes y oportunas las recomendaciones hechas por la Junta Central Electoral en su propuesta para la reforma de la ley de partidos y cuyas sugerencias persiguen corregir las distorsiones de que adolece, tal como lo demostraron las observaciones hechas a diversos artículos de la ley por parte del Tribunal Constitucional. En ese orden son pertinentes las correcciones propuestas por la JCE al tope del financiamiento de las campañas, así como fortalecer el régimen de sanciones a las violaciones hechas por los partidos y sus candidatos. Para fiscalizar esas operaciones de partidos y candidatos, la Junta Central Electoral dispuso elevar de categoría a la unidad de fiscalización a la de dirección con la responsabilidad de supervisar mensualmente a los partidos en Dominicana. La modificación de la ley de partidos es, pues, una buena oportunidad para blindar los partidos de la amenaza del narcotráfico, o sea, blindar esos partidos ante la amenaza que represente el narcotráfico para la política y las posiciones que se han de ocupar y que la ocupan o incluso gente que está vinculada al narcotráfico nacional e internacional. Así como de tantas irregularidades que germinan al interior de la vida partidaria dominicana. Aquí lo que tenemos que hacer como país es apoyar la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral. Es un deber de todos velar por la democracia. De la misma manera que tenemos que evitar el juego sucio de querer distorsionar la Constitución cada vez que a un presidente le da la gana, le coge el gusto al anillo palaciego que lo endiosa, le eleva el ego y entonces a cambiar la Constitución para reelegirme. Así no, porque se le da pie a una tesis del presidente Joaquín Balaguer que decía en su momento que la Constitución era un pedazo de papel y otro político dijo una vez que era una especie de papel de sanitario que solamente servía para limpiar el ano. Bueno, entonces los dominicanos tenemos por delante muchas cosas que exigir y muchas cosas que llamar la atención, pero de una vez y por todas. Y es un trabajo que no solamente debe dejársele al ciudadano de a pies, porque en los últimos años hemos visto a los intelectuales dominicanos de espalda a la realidad, porque muchos de esos intelectuales han vivido de la bonanza del poder, se han corrompido y se le ha comprado la lengua. Y muchos de esos intelectuales cogieron fajos de papeletas del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Y todavía hoy algunos reciben su paca y mantienen la lengua cerrada, la boca cerrada, sabiendo que el país se hunde cada segundo más. Pero también aquellos líderes que en su momento fueron figuras cimeras de la República Dominicana, que han mantenido también silencio, como otros que usted no lo oye por ningún lado y que en el pasado eran verdaderas figuras que siguen cobrando. Botellas del gobierno de Luis Abinader, pero botellas que vienen desde los tiempos de Leonel Fernández o antes. Entonces somos nosotros que tenemos que ayudar a nuestro país, que no caiga en el vacío, que no se siga hundiendo más de lo que lo han hundido los políticos de los últimos cuatrenios. El país luce un barco sin capitán, el país luce triste, el país luce abandonado, la juventud no tiene futuro, la mujer no tiene futuro, la ley no se aplica, el gobierno es una chanza de gobierno, es una porquería de gobierno. Bueno, ustedes ven que un día se lanza un decreto y otro día desaparece el decreto, un día nombran a una persona y el otro día la destituyen porque no reunía las cualidades. Hay una serie de cosas que han sucedido, incluso en estos últimos días le he hablado a ustedes de ofrecimientos que hizo el presidente Luis Abinader en campaña y en su primer discurso ante la nación y sin embargo nada de eso se ha cumplido. Hemos visto a un presidente Luis Abinader llegar a la ciudad de Nueva York a ofrecer cuentos, cuentos de hada, cantos de sirena, cosas que no la van a realizar, no la van a realizar porque a ellos no le importa el dominicano de ultramar, no solamente de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Venezuela, de Puerto Rico, de Colombia, de donde estén los dominicanos porque nos tienen como una quinta columna que solamente servimos para mandar. Entonces, los dominicanos que estamos fuera y los dominicanos conscientes del país y la gente que le duele verdaderamente la bandera tricolor, estamos llamados a exigir, a protestar y a levantar la voz que lo sepa el mundo. El país no puede seguir como está, andamos mal y tenemos todos que asumir responsabilidad para levantar la fe perdida, de lo contrario, se va a perder todo de golpe y porrazo y cuando despertemos vamos a estar invadidos no solamente por los haitianos, por todo el que le dé la gana que ande huyendo de sus países y vamos a convertir a la República Dominicana de una ciudad emblemática, de un país emblemático, en un verdadero desorden universal, siendo tierra de delincuentes en zona de nadie. Gracias, gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y no se olviden de darle a la campanita y compartir estos comentarios. Hasta entonces.